Vamos con los arianos, doctor. Amor mal, salud bien, 94 el cementerio, sigue el signo de Tauro, amor bien, salud con dudas, el ahogado, el número 58, sigue Géminis, amor más o menos, salud bien, 93 el enamorado, pasamos al signo suyo, doctor, sigue mal en el amor y en la salud con dudas. ¿Dónde conecta, doctor? Está trabajando mucho. Leo, amor y salud más o menos, 87 los piojos y el número postar, sigue el signo Virgo, amor con dudas, salud bien, 16 el anillo, sigue el signo de Libra, amor bien, salud para Traki, 96 el marido, pasamos ahora Scorpio, mal en el amor y en la salud, 15 niña bonita, sigue el signo de Sagitario, amor y salud, perfecto, 00 los nuevos, pasamos a Capricornio, amor con dudas, salud más o menos, vicios 69, acuario, amor y salud con dudas, 22 el loco y sigue el signo de Pisces, y vaquita todo el día bien, en el amor y en la salud, el pan, porque el martes, el martes me va bien. Muy bien, repasamos los números para que vos quieras jugar. Aries, 94, Tauro, 58, Géminis, 93, Cáncer, 02, Leo, 87, Virgo, 16, Libra, 96, Escopio, 15, Sagitario, 00, Capricornio, 69, Acuario, 22 y Pisces, 50. Muy bien, ¿qué día?